Oye, la partida al puñado, ¿cómo dice? La partida al puñado, ¿cómo dice el quine? Que se escucha allá arriba, niño. ¿Cómo le dice? Y bebe, y bebe. ¡Una, ua, ua! La puta a mi me duele. Vamos, vamos. Mueve que yo es la pina y duele. La humanidad y la pala a mi me duele. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El quine a mi me duele. El quine a mi me duele. La puta a mi me duele. El quine a mi me duele. La humanidad y la pala a mi me duele. Háblame de la pala a mi me duele. Oh, yeah. Tú te vas a hablar de una mierda, cabrón. Y cuando tú me ves de frente, me llena el celular. Si te pinole, la va a buscar, tú y ver que te vaya a ayudar. Aguanta el paladar. Si tú me falta el respeto, te va a dar. Te tenemos el radar. Hoy tú te va a quedar. Es el expreso, maquina, pagar. Hecho pa' que es tu mal. Pero ninguno se atreva a su pala. En la que no estoy te quedando en el bar. Le manda a mi me duele. A mi me duele, me lo mezcla. Yo soy real. Yo soy real. Cabrón, que te voy a decir ser esclare. ¿Cómo dice? El dinero me duele. ¡Vamos! 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 L million! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te saben que me hagan una peoridad. ¡Gracias a todos los que vine a pagar esta noche! ¡Aquí hoy! Primera. Oye, yo me agradezco con todos ustedes. Cierto. Primera. Porque desde el primer día me han reprimido. Me siento aquí como en casa. Ustedes son mi familia, también. ¡Gracias a todos los que vienen aquí, Primera. Primera. ¡Vamos! Produced by Frank Kolaskny